Creo que es una cosa hermosa para la ciudad porque potencia una obra espléndida con los niños más frágiles, más necesitados y sobre todo que previene después tantas cosas dándoles una buena nutrición, así que estamos muy contentos. La estamos pasando muy bien, realmente esto corona todo un trabajo de muchas personas en pro de una obra que realmente lo amerita, así que todos los que estamos acá tenemos una satisfacción grandísima.